Se que estás aquí aunque no te sienta Y aunque no vea salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Sé que estás aquí aunque no te sienta Y aunque no vea salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Cúbreme porque tú eres mi seguridad Cuando se has echado por la densa oscuridad Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme你看 Cúbreme perdón Cúbreme Señor cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la desa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Aleluya Aleluya Cúbreme Con tus manos de poder ¿En qué puesto me esperas? Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, 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 cúbreme Cúbreme, 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 cúbreme Cuando todo parece que está gris Cuando todo parece que está en contra Tuya Porque parece que los peligros están sobre ti Cuando venga la tormenta y cuando las tinieblas Quieran venir en contra tuya Tú vas a decirle al Señor Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la desa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme ¿Alguien alguna vez vino un enemigo para atemorizarte? Quizás vinieron a atemorizar tu casa Vinieron a atemorizar tu trabajo El Señor se ha parado como poderoso gigante Y te dice Y te dice Aunque venga la tormenta Desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Aunque sea acechado por la desa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso?